En el caso de los candidatos, tienen que buscar más dinero. En el caso del oficialismo, no tendrá muchísima dificultad. No, no, porque todo el mundo sabe cómo es que se me ha dado. Ahí está el dinero del radio público. Los chiquitos son los que van a tener y van a cargar un poquito más pesado. Eso sí le puedo asegurar. Eso le puedo asegurar que los chiquitos van a cargar un poquito más pesado.